a preparar unos nuevos castigos para el compromiso que tenemos. Ya están comprometidos. Ahora tienes que ir con todo. Estamos con un solo paso de hacer los nuevos campeones de militares de parejas. Eso, eso, a un paso. Y si todo sale como lo planeamos, después voy para la Copa Junior. Ey, primero el campeonato y después todo lo que quieras. Pero acuérdate que si ganan me tienen que invitar a una comida. Claro que sí, Llero. De mi parte te voy a llevar con mi amigo y de las milanesas. Uy, le dijo el bucanero que le hicieron daño. A mí puedes invitarme comida japonesa, italiana, árabe. Ey, 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 momento, momento. Mejor dejémonos preparar esta ocasión. Déjame hoy entrenar. Bueno, qué bueno que vayas a entrenar y que estés al nivel de los guerreros porque esto es otro nivel. Si hay niveles, porque yo voy a la estrella y tú vas a ser la tercera. Es nomás por el torneo de la Copa Junior. No te puedo dejar solo porque no lo despegas los pies del piso. Ey, 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 Llero, espera, espera, espera. Ya, hablando de niveles, esto es otro nivel. Ah, saquese a entrenar mejor. ¿Sabes de qué nivel a nivel? Es otro nivel. ¿Sabes qué tiene el mejor? Todo como de estas. La comisa es nivel. Otro nivel. El señor Jorge Gómez protocoliza este encuentro. Cuando los luchadores unen su fama, su estilo y su categoría, surge una pareja que alcanza el umbral de la fama mundial. Y amigos, en un encuentro donde los ojos del mundo luchístico están puestos por el campeonato mundial de parejas del consejo mundial de lucha libre, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En una esquina, los retadores, Ray Bucanero y el Olímpico. En la esquina opuesta, los actuales campeones, Blue Panther y Atlantis. La situación está planteada. La moneda está en el aire. Campeonato mundial de parejas versión consejo. Y el Olímpico y Ray Bucanero que vienen por todas las canicas. Dos hombres que no se andan entre las ramas y con medias pintas. Aquí está el Dolín encargado por Mauricio Merina. Nuestro director general y productor. Aquí está el Olímpico. El hijo de Don Roy Aguirre. Está ni tardo ni perezoso saltando al rombo de batalla de 6 por 6. El divino lagunero ahí enfrente. Blue Panther y Atlantis son los actuales campeones. De manera que los retadores tendrán una misión casi imposible. Son hombres con mucho talento como este Olímpico que ha subido de bueno a excelente. De acuerdo a la última categorización, doctor Alfonso Morales. Pero ahí hubo un error grave. No fue tipificado. De manera que él no ha ascendido. ¿Cómo no, doctor? Él no está en el... No, 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 no está desaparecido. Ese fall está desaparecido. No hay certificación. Claro que sí, doctor. La certificación la ha dado el mismo... Falta una firma, doctor. Falta una firma, efectivamente. Pero no importa, doctor. Estamos en México. El Charlie Magadán no firmó y por lo tanto no tiene validez. Amables amigos de la República Mexicana. Amables amigos, recuerde usted que por Televisa, la casa del supertazón. Estamos en esta confrontación mundialista. Aparece en la escena el enorme maestro lagunero Blue Panther. Saludos a la comarca lagunera Gómez Palacio Durango. Aquel inolvidable ídolo de la región Carlos El Caluca Ríos. De manera que estamos viendo hoy a un hombre que quiere trascender como es Olímpico. Que lo quiere hacer, gran luchador Magadana Fuerzas. Y un hombre que es maestro catedrático en mérito. Así es, ahí está Blue Panther. ¿Qué oís de Magadana? Observen ustedes ahí la labor del maestro de la comarca lagunera. Haciendo el puente perfectamente. Toma bellísima esta. Maga, ¿escuchaste lo que dijo Miguel? Claro que sí, doctor. Siempre lo escucho. Aunque se robe las limoslas. Uno Olímpico. En este duelo frente a Blue Panther. Y bueno pues, aquí ahora tratando de adueñarse del cinturón. Va en compañía del Olímpico. Y Atlantis en este duelo. Golpe de antebrazo. Ahí lo deposita en la lora. Pareja la batalla. Ahora se mete ya el Olímpico. Van a tomar a Atlantis ahí al 2 por 1. La doble patada para sacarlo del cuadrilátero. Y rápidamente el Olímpico. Que para esto se pinta solo. Ingresó a este escenario para apoyar al Rey Bocareo. Esquiva a Panter. Ahí va. Alcanza a sacar de lado. Al Olímpico ingresa Atlantis. Los campeones. Ahí mostrándose una rueca hacia afuera del cuadrilátero. Rey Bocareo también. El Olímpico amenaza a volar. Panter ahí está. Tope suicida. Y ahora el Olímpico. En este duelo frente a Atlantis. En el centro del cuadrilátero. El público se mete con el Olímpico Lomargo. Es un olímpico que la verdad ha hecho enojar al público aquí en la México Catedral. Lazo al cuello. Y después se lanza con ese golpe. Sobre la humanidad de Atlantis. Lo tiene. Hombros lona. Espalda plana. Pero llegó rápidamente el divino lagunero para interponerse. Y está el Olímpico. Fragilidad con que viene rápidamente. Y ganan los técnicos. Es muy frágil la diferencia en un momento determinado entre que gane un rudo y un técnico. Dicen que la diferencia entre un alumno extraordinario y un mal alumno son minutos de estudio solamente, doctor. ¿Has hablado, querido Leopoldo? ¡Parejas! Y bueno, pues... La guapa de Carlos indica que viene la segunda caída. Muchísimas son las parejas que han brillado con intensidad a lo largo de la historia de la lucha libre de Xicara. Y aquí tenemos a Berto y a los actuales monarcas, Pander y Atlantis. La pareja ideal, Carlos el tercer López y Enrique Llanes, ambos en paz descansen. Es cierto. La pareja impresionante, devastadora y torbellinesca, René Guajardo, El Copete, y el inolvidable, bestia rubia, Carlos Lagarde. Eres un libro abierto, doctor Alfonso Morales. Son acotaciones que el hermano Miguel me facilitó en sus memorias. Ambos son una enciclopedia. Y aquí viene Atlantis, vuelta al mundo, la quebradora. El olímpico en malas condiciones quedó clavado, atornillado prácticamente. Al rumbo de batalla de 6x6, lazo al cuello por parte del divino lagunero. Mal y de malas para los rudos, que son en esta ocasión los retadores. Hecho con pecho. La posibilidad del rudo, que queda en eso, en posibilidad, porque el colmillo largo y retorcido del Blue Panther es inconmensurable. Viene el Rey Bucanero. Y ahora sí arman el equipo. Los dos rudos empiezan a carburar. Atlantis a todo lo alto, viene la de Bucanora. Aparece la rendición aquí también. Está el Rey Bucanero, soporrotando la cabeza de su rival. En todo lo alto, los rudos, demostrando que tienen sabiduría. Demostrando que son los mandones en el rondo de batalla de 6x6. La gente en medio. Y la fiesta también. No fue una victoria como para que le echen tantas flores, Magaday. Bueno, pues ahí tiene usted. Ahí está. Guafa. Indica que viene la tercera caída. Muy buena la tercera, ¿no? Hermano Miguel, qué buena vista tiene usted. ¿Verdad que sí, doctor? Qué precisión. Qué precisión. Y qué 20-20 en cada clave. Bueno, pues aquí está el Rey Bucanero. Bien olímpico. Estrenaron vestuario, doctor Alfonso Morales, estos hombres. Correcto. La ocasión lo ameritaba. Mientras tanto, no gana Panther y Atlantis para máscaras. Tiro por viaje. ¿Pero qué te tiene que decir Mauricio Medina, doctor? ¿Qué acaso es tu conciencia o qué es? Mauricio Medina es nuestro orientador vocacional. Él fue el que condujo al sendero del bienestar y el reposo espiritual al hermano Miguel. Ah, bueno. Si es por eso, entonces se han visto buenos resultados. Dejó de sustraer las monedas de la alcancía por la orientación de Medina. Se dio cuenta de que iba por mal camino. Bueno, aquí están el Rey Bucanero y el Olímpico. Que en cualquier momento pueden volar. Esta es la tercera caída. En esta se define todo. David Richard y el Maya han estado acertados en esta ocasión. Viene el Olímpico. Olímpico. Cuidado. Cuidado. Se pegó en la cabeza contra el entarimado. Vamos a ver si se lesionó el doctor Alfonso Morales. Ahí aparece Manolo Galván. Aparece Baby Richard. Es que se quedó corto. Puede tener una lesión en las vértebras cervicales. Así lo ve Miguel. Vaya situación tan peligrosa del Olímpico. Se clama prácticamente sobre la tarima. Uf, las cervicales. Qué acción tan peligrosa. Rápidamente se acercó el médico de la comisión de lucha. Observen ustedes. Esta es la verdad de la lucha libre. Ahí se clava prácticamente el Olímpico. Vuela también Rey Bucanero. Ahí estaba ya el médico. Inmediatamente. Vamos a ver. Se zafó ahí. No se pudo apoyar sobre la cuerda superior para impulsarse. Se le zafa la mano ahí de la tercera cuerda. Y cae de manera peligrosísima. Uf, jugándose la vida. Y aquí Panther llevándose al Rey Bucanero. Observen ustedes. Un reguilete ahí. Arras de Lora para tenerlo después. Con las espaldas claras. Dos segundos únicamente. Esperemos que no sea de cuidado, que no sea de consideración la lesión del Olímpico. Que bueno, va a ser trasladado ya a la enfermería. Muy lastimado, doctor, este Olímpico. Sí, es impresionante. Hay que recordar el centro de la gravedad del cuerpo de la cabeza. Es cierto, doctor. Y al no tener posición en el momento que iba a ser el lance, hay un desequilibrio. Se desnivela la masa corporal y no puedes, no puedes. Bueno, pierde la proporción de la caída del trazo. Es cierto. Ya muy cerca está Roy Aguirre de su vástago. Y aquí está el Rey Bucanero. Jalando fuerte. Había cuerdas de por medio del Divino Lagunero. Las acciones siguen. Y una ventaja que esta empresa, que es la Serie Estable, cuenta con una ambulancia, cuenta con una ruta crítica hacia un hospital cercano a esta arena México. O sea que por atención médica no va a parar. Primero a la atención de los servicios médicos. Horacio Ramírez Mercado, Manuel Galván. Y ya después aparece ya el orcopenista Mario García Orozco, que es el hombre que se encarga. Esta es protección. Efectivamente, doctor. Pues ojalá que no pase a mayores. Mario García Orozco estará presente. Y aquí está Atlantis. Observen. El mano a mano. Atlantis versus Rey Bucanero. Atlantis. Solamente dos latidos de acuerdo al conteo del Maya. Ahora Inés Nucadora. Uno, dos. Dos solamente. Parecía que no tenía. Una lesión muy similar. Todo a Neutrón. Que tuvo que ser hospitalizado cinco días. Porque perdió. Perdió a José en la conciencia. Quedó promocionado. Y perdió el sentido de la orientación. Cinco días hospitalizado. Así es. Magadán también no tiene conciencia, doctor. Bueno, ya el caso de Magadán es un caso crónico. Que ya varios doctores han hecho reuniones. Pero una gran verdad. No tiene cura. No tiene cura. En los hospitales me enamoro de las enfermeras, doctor. No está tan mal, mi querido Magadán. Mientras tanto, ve nada más aquí como Rey Bucanero se está llevando. Una desnucadora brutal. Sobre Atlantis. Solo contra dos. Aparece Rey Bucanero. Que la gente le grita sobre él. Y bueno, pues aquí está el Rey Bucanero. Frente Atlantis. Estos hombres van a decidir todo. El Olímpico fue enviado, fue llevado a la enfermería. Panther eliminado. Así que ahora Atlantis con esta que es la Atlántida. La quebradora en todo lo alto da cuenta del Rey Bucanero. Continúan con campeones universales de parejas. Del Consejo Mundial de Lucha Libre. Blue Panther. Y Atlantis. Lobardo. Si preguntan por mí, ya me fui. Ojalá que no pase a mayores. Esa lesión del Olímpico. Un gran gladiador. Un hombre que ha subido como la espuma. Y vamos a escuchar al señor Gaitán en este protocolo. Mundiales del Consejo. A Blue Panther. Y Atlantis. Y Atlantis. Señoras y señores, somos Terrico. Las mensajes ultra secretos y es emoción. Si es espectacularidad y drama. Está en Televisa Deportes. Casa del Ciudad.